Larry, te voy a contar algo sobre la comida que me gusta. Ya, ¿hay alguna manera de que nos saltemos esto? No me habías oído Porque hay una cola enorme de gente esperando. Te pedí unas patatas Y te lo he repetido Quiero la superración Con alitas y aros Y nuggets como guarnición Que lo frito a mí me va Que lo frito a mí me va ¡Vale, vale, pero deja de cantar, por favor!